¡Suscríbete al canal! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a tenemos una nueva reta. La reta de este día va a estar muy cañona porque se deja venir los mejores. Tengo entendido que son algunos de los mejores actores del cine mexicano en la historia del mundo. Vamos a presentar primeramente al capitán del equipo retador, el señor Armando Hernández. Así es, mi querido Alex. Estamos aquí representando al barrio. No nada más al cine mexicano, sino también al barrio. Y me traje a pura banderada nacional, incluyendo a mi chavita en el cuerpo de mujer. Ese güey es muy amigo de un chico de retas, como que siempre lo escoge para eso. Es que es bueno, me han contado. He visto los videos y dije, lo quiero en mi alineación. O es el comodín de la producción o es muy bueno. Y se ve chico malo con los tatuajes, se ve chico malo. Quiero aprovechar cámaras y micrófonos para saludar al Charro que no llegó, ¿verdad? Gracias, Charro. Charro, la banda te saluda. Gracias, gracias. Armando, por favor, preséntanos a tu reta. Mira, de mi lateral izquierdo tengo nada más y nada menos que a Luis Fernando Peña. Charro, saludos, déjenme, gracias por quedarnos bien. No lo reconocí sin sus conchitas. Ya me lo quitaron, ya me lo pudieron expirpar después de casi 20 años. Fueron mi inspiración para ser actor, güey. Yo me olvidé que yo era chiquito y dije, mira, no se necesita ser guapo, güey. Hay que estar talentoso, güey. Si nosotros somos tu inspiración para ser actor, espero que el Atlas doce tu inspiración. Por favor, dime por favor que tu cuarto elemento es Marte Gareda. Bueno, tiene el cuerpo, tiene el cuerpo, tiene el cuerpo, pero no, todavía no llegamos allá. Vamos a tenerlo con el borrego, Osvaldo, sánate. Mis niños, ¿cómo están? Felices aquí de repente al barco. Oigan, pues vamos a ganar, eso sí, venimos a ganar, chicos, perdón. Y finalmente, ah, mi querido Chava, nada más. El refuerzo de lujo. El refuerzo de lujo. Ahí está mi compadre, nada más que nada más, el refuerzo de lujo. El refuerzo de lujo. Le dieron unos madrazos a mi querido Armando y ahí le hicieron efecto. Bueno, ya lo conocen, el buen Suy Shodom con peso completo llega. Hoy sí, ya llego más hinchado por tanto alcohol, pero estamos dándole con todo, ahora sí, amigo. Y vamos a darle. Regresa a esta reta el buen Whatever Tomorrow. No sé cuándo regresé, pero ya estoy aquí por primera y segunda vez. Segunda. Y tal vez está Manu Negreto con el mismo nombre, o no, el mismo monstruo. No, monstruo, eso es sencillo. El mismo monstruo con el nuevo sencillo, con el nuevo disco ya. Ahora sí, nuevo disco ya, no es este, este ya salió hace mucho, pero escúchenlo. Tenemos estos diferentes retos. El primero es una tecnología que ya creo que ya pudieron ver en práctica. Y se llama el aro giratorio del purgatorio. ¡Oh, qué loco! Te vas contra el brócoli, wey, abusado. Ya empezaron. Ya te he cantado en un tiro ahí, cariño. Me dicen maruchan, para que encuentren el camarón también. Espera, pues el camarón no tiene, ni marucha tiene. Te insertaste solo. Es que pone el agua caliente, Maxi. Viene bien deshidratado. Hola, hola, mamá, espérate. Se enojo, se enojo. Déjenlo, déjenlo. Es ver el niño. ¡Eh, no más! A ese, wey, ¿estás de mi lado? ¿De qué lado? Ah, ah, ok. Poniendo la fanta. Sí, sí, sí. Girando, girando. Espérate, espérate. Luego, luego. Espérate, cuando pare, wey. Y yo. A la vez de tu equipo, wey, está muy desinflado ese balón, wey. Vuela mucho. Venga, Gabo. ¡Ve! ¡Ve! ¡Ah, no! ¿Qué es eso? Ahora sí, con huevos. Ahora fuerte. Ahora sí, fuerte, perdón. Fuertecito. Y ya. Ahí, ahí, mis juguetes para escolares. Sí, ya. Ahora sí, fuertecito. ¡Ve! No, no, cabrón. Estos piensan que están en el Azteca. No, deja en el Azteca, wey. Piensan que trae coraje con la novia o algo, wey. No sé. Mira, mira. ¡No, no! No trae con qué. Son las quesadillas. Ya se iba a romper la pierna ese, wey. No, man. Alexis Vega se prepara. Marco Fabián. ¡Aaah! 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 ¡Ese wey es profesional! No, yo lo vi jugar. Ahí en el... ¡Aaah! 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 La negra o la blanca. Porfa, chava. ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡No, no, no! ¡Se la gastó! ¡Se la gastó! ¡Echale, Manu! ¡Echale, Manu! ¡Bien, Manu! ¡Yo yo que sí! muy cerca wey ya vean porque me están friegue y friegue pica en el orgullo por el piel humilde venga chavita ya has estado aquí varias veces si estaría bueno un consejo no estaría de más tocadita ahí está bien muy bien es que es más fuerte se ve que es su especialidad se nota bien cerquita chavito se concentra pícala nada aquí está Shushu nada no traje al charro por traerte te voy a cancelar ahí está papá ahí está tuya así no se pinches puede es lo que había para lo que nos alcanzó es lo que había ya no había más por eso te lo dio el Alex si por eso me lo dio porque es bien maleta para mí que es lo traemos ahí como no pues es que son son cuatro no si bien cerquita el señor Armando Hernández agarró el balón con el que juega su hijo ahí está capitán hay golos hola Luis Fernando echamos vela no échale échale guadalupe hombre boste Alex boste 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 hombre que chulada como en Instagram muy bien dale Julio dale Julio ahí va a tener Julio es casi un actor güey venga aquí estamos con el ¡eh! ¡híjalo! ¡nada! 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 siguiente ejercicio crossbar challenge ¡nada! 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 chucho ¿cómo te sigue chucho? ¡gordo! ¡ok! ¿listo para meterla? ¡eh! ya no hice acerrar ¡jajaja! venga al poste ¡con razón! se ve que no tiene piernas ¡con razón! ahí va ¡y viene el tiro! ¡chucho! 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 ¡claro! ¡bueno! ¡bueno! ¡te di suerte! ¡el primero! ¡el primero! ¡el primero! ¡señores! ¡chucho! ¡al árbol! ¡al árbol! ¡al árbol! ¡chucho! 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 ¡futbolística! ¡futbolística! me quedé en fuerzas básicas ¿de qué? de chivas ¿no jugaste ni tres minutos? ¡qué pena güeya huevo! soy buenísimo yo a ver el maestro sin tres minutos pero va a demostrar ¡ay! oay! ¡no! ¡no! ¡pum! ¡tres! ¡cuatro! lo rozol 4-3 ¿no? 4-3 ¿cuánta, cuánto, 3? 4-3 ¡Suscríbete! Yo creo que sí le llega, sí le llega. ¿Dónde? ¿Tamaño? Está igual de tamaño. ¡Sí! Pues sí, que lleven los cuatro. Cuatro iguales. No hay nada, nada para nadie muchachos. Siento que está, está un poco vendido. Sí. Este, este nada más es el güey. No, que se vea que... Por favor, pero ¿a quién? Dale. Pero ya nos la vienes prometiendo desde hace rato. Cuatro a cuatro. Otro cuatro. Está bueno, está bien. Tenemos buena productividad. Siguiente. Tiro al ángulo de la muerte. Está muy lejos, ¿no? No, no. ¡Uy! ¡Se cerró! Ya vi, ya vi para dónde. Venga, Gabito. Venga, amigo. Como Nacho Ambriz con todo. el sembrado el vendido el bueno para nada el vendepatrias abajo derecho abajo derecho ahí va el sembradote quiero ver florecer la planta el que tú quieras pero ya tiene una por dios santo una que no te pido mucha florece trallazo trallazo eso bien muy bien alexin venga al árbol al árbol es eso al árbol mejor acércate vamos a ver que venga el juanete que surja que surja el juanete no que no surja al árbol no hombre que no surja la última venga mijo por allá debiste haber empezado su momento es su momento y si la mando más lejos gol de campo que le cantes tu rola dice para que conozcas lo que es bueno espérate que estoy nervioso un golecito de campo estoy bien lejos que bueno que lo pusieron a nuestro equipo este es un poquito más pesado va Manu 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 bien Manu sigue pensando en rolas se peina se prepara a ver que wey estorba a ver a ver na hombre ahora si que me cago se te risa uy venga 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 que paso na hombre es el único que falta que haga algo chava no es por presionarte pero es el único que falta que lo que me gusta la canción de mi lalo manzano hoy tienen mi champiño no lo molestamos es el tránsito osvaldo eso 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 no 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 Vamos a quitar ¡Cóllame, ven hermano cabrón! ¡Métela ya! Es un horario familiar Ojalá lo hagas así, ya que lo juguemos bien Gracias, la barba, la barba mijo ¡Tonto! A ver, Javi El que falle una, vaya todas ¿Qué das consejos tú? No, para que le falle, güey Cuidado, ¿ya ves? El siguiente reto ¡Peluche en el estuche challenge! ¡América Zasola! ¡Nada! ¡Chucho! Este va el poder americanista, papá, eh Échale, quiero verlas ¡Ay, capiojo! ¡Ay, capiojo! ¡Oh! ¡Órale, qué padre! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Un puntito! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Cuatro! ¡Al árbol mijo! ¡No, sí se ve! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué rico 10, eh! ¡Ya están muy sobrados! ¡Nada! ¡Nada! ¡No metió dos al ángulo! ¡Qué desgraciado! ¡Pero no, no! Ya no se puede repetir eso ¡Ay! ¡Casi fue los dos puntos! ¿Sí, mijo? ¡A ese mero! ¡Ah! ¡No, Liz! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oce puntos! ¡Oce a cuatro, muchachos! ¡Fue porque le dije, Broccoli! ¡Fue porque le dije, Broccoli! ¡Fue porque le dije, Broccoli! ¡Uno! ¡No! ¡Todo ve falta! ¡Porque falta Wherever! ¡No! ¡Porque todo ve falta Wherever y yo! ¡Viene el sembrado! ¡Yo no juego! ¡Ay! ¡Sácame de una duda! ¿Cuándo has jugado anteriormente? ¡Qué feo que seas, Vesica! ¡Ay! Pues ese güey me anda diciendo mala leche ¿Ya la probaste? ¿Entonces qué andas diciendo? ¡Sue mala leche! ¡Qué trinco mijo! ¡Pues es que el güey anda diciendo que es mala leche! ¡En tu cara! ¡En tu cara te voy a decir una cosa! ¡En tu cara! ¡Techo de habladas, hijo! ¿Cómo ves? ¡Órale! ¡Sobre el área familiar! ¡Palomos! ¡A volar, hijo! ¡No manches! ¡Quiere ponerse con el rey del barrio! ¡A dónde le vaya a promocionar su disco! ¡Bien, hermano! ¡No! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Ah! ¡Mamoncita, mija! ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Has algo mínimo! ¡Has algo! ¡Has algo! ¡Nada has hecho! ¡Nada has hecho! ¡Para que no se vea que eres sembrado! ¡Míralo, míralo! ¡A ver, a ver! ¡Has seguido los triunfos de los demás! ¡Ay! ¡Al chiquito! ¡Están lanchados todos! ¿Cómo? ¿Cómo es? ¡Este no es el del escorpión dorado! ¡Están un poquito! ¿De quién es ese, güey? ¡El amigo del faquir! ¡Has algo! ¡Has algo! ¡Has algo, hijo! ¡Has algo, hijo! ¡Has algo! ¡Bien, hijo! ¡Bien! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Has estado cerca! ¡Has allá! ¡Has algo, qué cerca, hijo! ¡Te vas a asombrar! ¡Mira, qué cerca va a estar! ¡Al árbol, hijo! ¡Jajajaja! ¡Háganle caso a mi sembrado! ¡También está jugando! ¡Árale, güey! ¡Ándale! ¡Ya! ¡Mira, ya te mandé cámaras y mi cuerpo no es algo bueno! ¡Capaz que en una de esas ya haces algo, chavita! ¡Vas a salir en el video! Y si, este soy yo, antes de que todo se fuera al carajo. Si lo canta y le pega, punto al doble. ¡Al mamut! ¡Al árbol! ¡Al mamut del aeropuerto de Andrés Manuel López O. ¡Al pulpo! ¡El 12! ¡El 12! ¡Al pulpo! ¡Al pulpo, te zurda! ¡Este es triple, güey! ¡Bien! ¡Sí, claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Sí! 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 ¡Claro que sí! ¡No! ¡Esto es eso! ¡2, 4, 6! ¡Ya ganamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya se enojó! 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 ¡Mira! ¡Al pulpo, mijo! ¡Gol! ¡Al triple! ¡Al triple! ¡Al triple! ¡No! ¡Porque le dio la derecha! ¡Le 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 dio la derecha! ¡Y así hasta yo si le pego con la derecha, güey! ¡No te ganaste! ¡Dos ganean! ¡De chilena! ¡De chilena! ¡Vale! ¡Vale chilena! ¡Vale chilena! ¡Sí! 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 ¡De chilena va el número ¡ tones! ¡De chilena! ¡De chilena! ¡De chilena Gabo! ¡De chilena Gabo! ¡Sí! ¡A呀! ¡Chilenio! Bueno muchachos ya, nos atoraron Un aplauso Quiero reconocer y dar, no sé si hay un premio Por la gran actuación que hicieron los actores Puntualmente, por los tres, la verdad quiero reconocer a los tres Tú no actuaste bien Él actuó que era malo y le salió bien Porque nos actuaron que eran malos y son muy buenos Roqueos record de los rockeros Entonces pues, un aplauso muchachos, gracias por venir Ahí está y tendremos que irnos a la fletada Pero todavía si la fallan, si la vuelan Si la vuelan, se ponen Así es de ley, lo captamos de principio Falta que el sembrado la vuele, mira Si la vuelan o haces algo que no, hijo, te pones solo ¡Sepárense, sepárense! Oye, Alex, nada más quiero cantar que si la riega va solo ese güey Es el sembrado, es el sembrado Por lo menos aquí sí a ti, dale algo, cabrón Una, una, dos, tres, va No la vayas a regar, hijo Uy, me la he tirado primero, güey, porque siento que la voy a regar, güey Ahí está, y hubo razón, hubo razón No hay mentes, pasó el medio ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video.